Hola, hola, hola mis amigos sean todos bienvenidos a un pequeño video miren, por acá me encuentro en la linda tierra de Chualó pueden ver a mi alrededor allá Chualó pero acá me encuentro, acá me encuentro hoy en día y vamos a hacer una actividad normal de campo alimentando a las gallinas hasta que logre coger un pollito que creen que es? pollo o polla? no, gallo, este va a ser un gallo se cayo me vencio bueno, vamos a alimentar quiero coger al gallo quiero coger al gallo quiero coger al gallo no coger al más grande, pero coger al gallo este es un gallo miren que bonito, bonito, miren miren su cabeza, su cresta tremendas gafas esta gordísimo pero bueno, vamos a soltar la gallina le quiere pegarme no, no ay 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 Continuamos. Quiero darle de comer a los pollos pequeñitos. 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 Quiero darle de comer a los pollos pequeñitos.